Horst Brainstater, propietario de la empresa de juguetes Playmobil, falleció el pasado 3 de junio a los 81 años de edad, según ha informado la compañía a través de un comunicado. Brainstater era el único propietario de la empresa fabricante de los clásicos juguetes. Entró en el negocio familiar con 19 años y en la década de los 70 pidió a su jefe de diseño que desarrollara un sistema de juego nuevo, basado en la mayor cantidad de valor de juego en una cantidad mínima de plástico y que se pudiera ampliar constantemente. Lo que dio lugar a los famosos clics de Playmobil, un juguete simple cuyo valor radica en las historias que desencadenan en las cabezas de los niños. Así, Playmobil llegó a convertirse en el mayor fabricante de juguetes de Alemania. En 2014, las ventas mundiales del grupo ascendieron a 595 millones de euros y actualmente cuenta con más de 4.000 empleados. Además, en Zirndorf, localidad cercana a Nuremberg, cuenta con un precioso parque temático para los grandes fans de estos muñecos por los que no pasa el tiempo.